Música Música Quedan dos caminos, el que está vestido conmigo, el que el destino no saldrá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar Música Olvidarte amor Música Música Me pides mi último beso en la boca Y te olvidas que tal vez me vuelvo loca Te despides y crees que me duele poco Si sintieras mi dolor estarías loco Pero sabes lo que siento Y ya no me sé mis besos Cada vez que tú lo quieras Sabes que no puedo Que olvidarte es imposible Y más allá de lo imposible Tengo acostumbrado el cuerpo Maldito egoísta No me dejes sin tus besos No te alejes de mi vista No te olvides Que me siento Cambiaría Música Mírame de frente y dime Dice que me duela tanto Dice que me duela tanto Mira el cielo y te imaginas Que la alegría Que ilumine el día Se ha congelado Se ha congelado Porque no te dejó Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos se dice Que durante este sal Solo voy a acompañar Y a ver su vencer En mi habitación Imagínate que paso De la risa encantó Hasta hoy nunca en la vida Había llorado tanto Imagínate que preferiría la soledad Antes que fueras pidiendo Que te vuelva a hablar Dime que la lluvia Ha caído por error Y que ya no hay tiempo Para poderme explicar Que lo sientes mío Que yo te voy a temblar Voy a hacerme loco Porque te espero otro amor Dime que me quieres Y que pronto volverá Aunque no sea cierto También fingiré esperar No, llame la vida Tu no juramento en vano Que me pides que hagas Mientras me sueltas las manos Dime que me duela tanto Lluvia aunque me aude la vida Y esa brisa tan fría Que congué a mis manos Has pegado que tienes otro amor Y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues Que yo te amo Has pegado que tienes otro amor Y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues Que yo te amo Oye, cuido con la candela que quema Oye, muchísimas gracias Y hasta la próxima Nos vemos Tchau, tchau Tchau, tchau